Gracias, continuamos con más de SN Sur Noticias, aquí en Televisora del Sur, Canal 14, con don Rodolfo Pisa, que hoy nos acompaña, candidato del partido Unidad Social Cristiana, para hablar algunos temas importantes, aprovechando su gira aquí por el Valle del General. Don Rodolfo, gracias por estar con nosotros, y vamos de inmediato al punto. En esta recta final, quedan menos de tres meses para escoger un nuevo presidente. ¿Qué papel juega un cantón como Pérez Celedón dentro de su esquema? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos los televidentes. Para mí es un honor que nos hayan invitado, formando parte de una gira por la zona sur del país, y que estamos estos dos días que siguen en la zona de Pérez Celedón. Pérez Celedón no es sólo el sexto cantón más grande en población del país, es también el cantón que en el caso de la Unidad Social Cristiana es donde más votos en número absoluto hemos tenido en las últimas elecciones, para diputados y para presidentes. En la convención interna de la Unidad Social Cristiana, en la que pasó ahora en el mes de junio, fue el cantón donde más votantes tuvo la convención de la unidad, lo cual significa que es tal vez uno de los centros primordiales de desarrollo para nuestro partido. Y sobre todo eso significa un compromiso mayor que tenemos con el cantón y con toda la zona sur. Pérez Celedón es un cantón pujante, lleno de energía, con muchas ganas de decirle al país qué es lo que tenemos que hacer y, por supuesto, muy comprometido con los valores del social cristianismo. Usted mencionó varias problemáticas que afectan el cantón, que afectan en general la zona sur. Dentro de su propuesta, ¿cómo entrarle a esas problemáticas, don Rodolfo? Bueno, tenemos un problema muy serio de desempleo en el país, no solo en la zona sur, en el país. Y si hay desempleo en el país, hay desempleo en cada una de sus zonas y se afecta mucho más las zonas más rezagadas. El empleo es tal vez la principal prioridad hoy de los costarricenses. Y aquí en la zona sur, en todas mis visitas, siempre sale, o en el primero o en el segundo lugar, como un tema central. Porque no hay trabajo para los jóvenes, porque no hay trabajo para los agricultores, porque no hay trabajo para los adultos, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad. Pero ahí se centra muchísimo en el tema del trabajo. Y sí, para tener trabajo hay que apoyar al emprendedurismo, hay que dar reglas claras y seguridad jurídica. Nadie invierte y abre unas plazas en una pequeña empresa, mediana o grande, si no está seguro de cuáles son las reglas de juego y que se van a respetar esas reglas de juego. Por eso es esencial, en primer lugar, que un gobierno genere confianza. ¿Siente abandonado usted este cantón, esta zona, por este gobierno? En general, sí. No digamos que solo por este gobierno. Hace tiempos se ha dejado, se le ha dejado demasiada prioridad al Valle Central, a Saucé. Y nosotros tenemos que darle prioridad. No es que vamos a dejar de atender los problemas del Valle Central, pero tenemos que darle mucho más prioridad a las zonas fuera del Valle Central. La zona sur, la zona norte, Guanacaste, Pacífico Central y la zona huetara atlántica, zona norte, del país que tienen menores niveles de desarrollo. Don Rodolfo, a estas alturas, ya en noviembre de 2017, los números, cuando usted los analiza con su equipo, ¿cómo van? ¿Están dentro de lo que usted manejaba rumbo ya a las elecciones? Sí, yo estoy muy confiado. Muy confiado de que el pueblo costalicense cada día se irá sumando a esta batalla por recuperar la confianza, la esperanza de los costalicenses. Yo encuentro muchos costalicenses, obviamente, frustrados, incluso a veces con rabia, cuando conocemos casos como los que hemos conocido de corrupción. Frente a esa corrupción, lo he dicho muchas ocasiones y lo reitero una vez más, hay que atacar en las causas y en las consecuencias. Más transparencia, menos discrecionalidad y cero impunidad. Don Rodolfo, en medio de estas semanas tan complicadas, de muchos temas, lo del cemento principalmente, uno tiene la percepción de que algunos costalicenses pueden cambiar de opinión en cuanto a su voto para el mes de febrero o si estaban de un bando ahora lo están pensando o viceversa. El partido y usted, ¿dónde está dentro de esa coyuntura? Bueno, muy confiado de que, por lo menos hasta ahora, puede haber habido errores de algunas personas, pero no actos de tráfico de influencias o de peculado. Si se diera un caso de eso, que violentara las reglas éticas o legales, yo seré el primero en pedir la renuncia y garantizar que el partido seguirá adelante. Nosotros sí, claramente eso sí, no queremos que este país se desvíe de los principios democráticos y de los principios del Estado de Derecho. Yo he señalado también en múltiples ocasiones que hay gente que cree que en política se vale todo, yo no. Hay gente que cree que para ganar hay que hacer lo que sea, yo no. Hay gente que cree que incluso debemos resolver los problemas al margen de la democracia y del Estado de Derecho, yo no. Yo creo que en la democracia y en el Estado de Derecho vamos a encontrar las soluciones. Entonces, incluso la lucha contra la corrupción hay que darla, pero hay que hacerlo bien. Con contundencia, pero bien. Usted me dice que usted comienza a gobernar en mayo de 2018. Le pregunto, ¿gana en febrero o gana en abril? Mira, a mí no me preocupa cuándo voy a ganar. O sea, en la primera o en la segunda estamos preparados para ello. Pero, ¿qué ve más probable? Yo creo que cualquiera de las dos opciones existen. Yo le voy a poner un ejemplo. En la campaña anterior, si la elección hubiera durado 15 días más, seguramente Don Luis Villano hubiera ganado en la primera ronda. Depende del momento histórico del empuje que se dé en el mes de enero, donde la mayoría de los costalizantes, sobre todo los indecisos, prácticamente la gran mayoría de los indecisos, toman su decisión en el último mes e incluso muchos en la última semana e incluso casi en los últimos dos días o tres días o el mismo día de las elecciones. Entonces, yo creo que debemos estar preparados para la primera o para la segunda. Y preparados sobre todo para gobernar, para gobernar en serio. Este país debemos devolverle la esperanza. Gobernar es lo que se hace mientras los demás dicen que no se puede. Gobernar es saber lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno en la Costa Rica de hoy. No en un mundo ideal, no en un mundo perfecto, porque la perfección solo existe en Dios, pero en un mundo con mayorías, con minorías, con discrepancias, cómo encontrar acuerdos, cómo encontrar el equilibrio que hemos perdido los costalizantes. Yo insisto mucho en eso porque, de alguna manera, el Congreso ideológico que impulsamos el año pasado, que terminó el partido, se lo dedicamos a don José Joaquín Trejos. Entre otras cosas, porque don José Joaquín es un buen ejemplo de lo que es un gobernante de equilibrio, de un gobernante respetuoso de la ley y respetuoso de los principios éticos de nuestra sociedad. Y que además logró que este país, en esos cuatro años, creciera económicamente más que cualquier país de América Latina. A pesar de que había recibido un país con un problema fiscal muy serio y que pudo darle la tranquilidad y el desarrollo para equilibrar las finanzas públicas y aumentar los valores sociales. Don Rodolfo, una última. De sacar la victoria, usted en mayo del próximo año va a comenzar a gobernar con una lista de prioridades impresionante. Dentro de esa lista de prioridades, ¿dónde está la zona sur? Está en las primeras. Fíjese que en la campaña anterior, un medio de comunicación nacional dijo, cuando vio el programa de gobierno de la unidad, la unidad le apuesta a las zonas fuera del Valle Central. Así es, en el programa de gobierno se notaba. Nosotros tenemos una apuesta especial por las zonas con mayores dificultades. Y tenemos claro que Pérez y León y que la zona sur son de las zonas prioritarias. No digo la única, también hay unas partes de la zona norte del país, del Atlántico y del Pacífico, norte y central, que también padecen problemas equivalentes. Porque a veces se piensa que en Costa Rica mucha gente piensa que el gobierno debe gobernar para los 2.000 kilómetros del Valle Central y no para los 48.900 del resto del país. El país somos todos. Yo espero que si, con el favor de Dios y del pueblo, corresponda iniciar el gobierno a partir del 8 de mayo, darle prioridad a los principales problemas del país. Don Rodolfo, muy agradecido. Muchas gracias y yo espero que todos tengan la oportunidad de valorar el historial, el talante personal y que cuando vayan a emitir su voto, piensen en la propuesta social cristiana. Don Rodolfo Pisa, candidato del Partido Unidad Social Cristiana, que nos acompañó en esta edición de SNSUR Noticias. Pausa comercial y ya retornamos.